¿Cuánta prensa? ¿Cuántos amigos? La vemos bien guapa ¿Y qué va a comer doña Silvia? ¿Qué se le antoja para hoy? Carnitas Los palitos Doña Silvia, y ya está ¿Qué va a pedir de deseo? La velita doña Silvia ¿Qué voy a pedir? ¿Algún deseo? Uy, pues no, 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 no ¡Apáganme saludos! Quiero que todo me salga bien ¡Eso! Oiga doña Silvia Doña Silvia ya está a punto de que se estrena la película Unas escenas que aquí mismo hizo En su casa, recuerda Que las hizo el año pasado Un cortometraje Ya está a punto de estrenarse Todavía falta Todavía falta, ¿verdad? Todavía faltan unas escenas Señora, ¿cuál es el mensaje para sus fans? Ahorita que la quieren mucho Para todo su público ¿Qué puedo decir? Que se porten bien Porten ser serios No hagan broncas No, no, no Doña Silvia Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Doña Silvia Y acompañada de sus amores De sus hijos ¿Cómo están? Mira, Alejandra Pasquelita Luis Enrique Ni cómo ni dónde Silvia, ¿qué significa para ustedes este gran festejo con su mamá, toda su familia? Muy padre, muy bonito Festejarla todos los años Su vida Su vida plena Hermosa ¿Qué le trajiste de regalo a tu mami Silvia Pasquelita? Hermosa Le regalé unas cobijitas de esas para ponerse en las viernes Ya se la, no se la quería quitar Esta es mía Y yo, si, pues es tuya Y Luis Enrique, ¿qué le trajiste Luis Enrique? Gracias, gracias, aquí festejando a mi mami Claro Disfrutando con ella y con mis hermanos Que nos trajiste mucho Y nos trajiste a darlos unidos como hermanos, ¿no? Voy a apretar Entonces es que somos pocos, ¿no? Estar unidos Y al final mi mamá es un gran pilar de tanto ejemplo y de tantas cosas que nos enseña Porque ha, pues, emprendido muchas cosas en México Y ama el escenario y lo sigue amando, ¿verdad, mamá? Oye, ¿cuál sería la principal lección que te haya dejado tu mami? Que eso debe continuar Doña Silvia Gracias, gracias Y evidentemente, pues, mira, los rumores y esas cosas, mejor festejando Son rumores Pero ahorita estamos Estamos festejando Luis Enrique, ¿qué le regalaste a tu mamá? ¿No nos contaste? Unos guantes Es que luego cuando baja a comer y a jugar dominó se le enfrían las manitas Y entonces le dice Ay, bueno, 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 fría corazón ¿Juega dominó, doña Silvia? No juega, gana Y nos gana Y si no gana, se no gana ¿Le gusta el dominó a usted, entonces? Sí, cómo no ¿Por qué? ¿Por qué le regalas? Porque sus hijos dicen que usted le gana a ellos jugando dominó Dice que somos unos tramposos Le hacen trampa, doña Silvia ¿Verdad que te hacemos trampa en el dominó, ma? Yo un toco Oye, te vas a aventar un palomazo hoy porque viene la de este La sonora dinamita Claro ¿Por qué no? ¿Qué canciones le gustan y qué le cantarías? Le canto Eternamente Bella Ay, cántasela con nosotros Eternamente Bella Bella Es su canción favorita, doña Silvia Ay, qué bonito Y además todos los medios de comunicación En la misma energía Amigabo, te damos la bienvenida Ya estoy aquí, perdón Público conocedor, pero es que ando aquí Esperando que doña Silvia me sirva mis carnitas Porque nos va a invitar a comer Afuera de su casa la prensa Que la vino a acompañar Y sí, fíjate que se veía muy contenta Ella con un ovni negro Con hartas joyas Como siempre Éfica en su brazo derecho Coordinando a la prensa Para que esto salga de la mejor manera Alejandra fue la primera en llegar Luis Enrique fue el segundo No quiso el hablar Alejandra sí Y bueno, pues Están llegando algunos amigos Acaba de llegar la señora Yolanda Quien es la productora De la serie del señor Andrés García Andrés García Sí Exactamente Y pues la verdad es que ha sido Comunamente bastante tranquilo El señor Rafael Herrera Díaz También conversó un poquito con nosotros Sobre qué le desea Señaló que no lo han invitado A la fiesta, a la boda De Michelle Salas Este, Pasquelita también Eso sí, les tengo que decir Que nos pidieron como que no tocáramos temas Familiares muy tensos Sobre todo porque es su cumpleaños Y creo que todos Estuvimos como en esa misma armonía Mis compañeros y yo Pero va a comer carnitas Con hartos nopalitos Y un buen pastel Se salvaron entonces Todos de los temas polémicos Porque todos traían temas Temas rudos Pero mira Ahí están Alejandra y la Pasquel juntas A pesar de que Alejandra dijo Que no se llevaba bien con su hermana Pues yo las vi De hecho cuando termina la conferencia Este Enrique y Alejandra se van Y la Pasquel es la última en irse Porque ella se quedó todavía cantando Otra ronda de mañanitas Que le cantó el mariachi Y después como que se encontraron En las escalas Bueno, está haciendo la fiesta Que está en la casa En la cochera de la casa Y vi que la Pasquel Saludó a Alejandra O sea, como que la jaló Que estaban platicando Pero muy monamente Igual a lo mejor hoy Se van a reconciliar Seguro le estaba diciendo Que son esas declaraciones Que le hiciste a la chapolla Alejandra Que exagerada Que no te llevas bien conmigo Si somos hermanas Ya me imagino la conversación, Gabo Sí, ya sé Pero se veían muy tranquila Las dos Oye, ¿y las nietas? Michelle, Camila No, no han llegado las nietas No Y aparte ellas no comen carnitas, jefa ¿Por qué no? Ellas son de Pues son de cuerpazo De ensalada De De salmón Pero no de carnitas Hasta crees que van a estar comiendo tacos de carnitas Pueden comer los nopales, hijo Los nopales Y ya Pero si ellos no Es una relación Perdón, una celebración De cuarenta personas Mauricio Alejandra A su llegada Y de hecho tampoco he visto A Normita Lazareno Que es una de las mejores amigas De Doña Silvia Ni a Luis María Cepina Aguilar, perdón Este Tampoco la he visto llegar Ya ves que son muy del team De Oye, Iván Cochegruz No sé quién es él Pero no ¿No sabes quién es el productor Iván Cochegruz? Ay, pero es como una celebridad Juelita Pero es amigo ¿Pero quién es muy amigo? Muy amigo No, pues no No sé de quién me hablan Yo Oye, mi ave Y ya le sacaron de comer O sea, ya le sacaron la comida O están esperando más invitados Están esperando más Estamos esperando más invitados A ver si llega alguien más Pero por lo pronto Ya Doña Silvia Muy mona Faticó con nosotros Y se veía muy contenta Y agradecida con sus hijos Que la estén Acompañando en este día O llegaba Que por cierto ¿Cuántos años estaría cumpliendo Doña Silvia? Eso te iba a preguntar Eso te iba a preguntar Porque Wikipedia dice que 92 Pero ¿Qué dicen ustedes allá en la cobertura? ¿Cuántos años cumple Doña Silvia? Fíjate que Nadie le hemos preguntado A ninguno de sus hijos Es Es que ya ves que dicen Que es una falta de respeto Que preguntemos La edad Pero No sé Pues sí se ve como Se ve Yo creo que igual Como unos 9-12 Ajá Sí creo en Wikipedia En esta ocasión Pero ahorita Que llega alguien más Le voy a preguntar A ver si pasa el examen Y nos da el dato Exacto Yo creo que a la edad De Doña Silvia Al contrario O sea No es una falta de respeto Es una alegría ¿No? Saber que la vida Te ha regalado Tantos años de lucidez De 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 vida O sea Doña Silvia Pinal Ahí está O sea 92 años Y comiendo carnitas Celebrando con sus hijos Es una bendición Yo Yo si llego a esa edad Lo voy a decir Como muy contenta Amiga Claro Pero sabes También Tiendo honestos Y objetivos Doña Silvia Está en una etapa En la que Necesita mucho apoyo De De la gente Que está a su alrededor Claro Por ejemplo Este Para sus movimientos Pero también para Le tienen que explicar Detalladamente Que me encantó ver Como Elulza Enrique Trataba de ayudarla Cuando le preguntaban Cosas Al igual que Entonces Nos queda claro Que evidentemente El tiempo En En El cuerpo De Doña Silvia Pues es parte De